Damos un dato general importante, lo que corresponde a lo que es el rezago habitacional a nivel nacional. Tenemos prácticamente nueve millones de acciones en rezago habitacional y quisiera yo detenerme un momento cuando nosotros hablamos o decimos acciones habitacionales, nos referimos no a acciones de vivienda nueva, eso es importante poner sobre la mesa. La gran mayoría de las necesidades habitacionales en estos momentos que nos encontramos muchos de nosotros en casa, se están centrando en su gran mayoría en acciones que requieren mejoramiento o ampliación de viviendas. En pocas palabras, lo que estamos poniendo sobre la mesa, lo que estamos diciendo es que a nivel nacional el rezago habitacional se centra en mejorar y ampliar las viviendas. Asimismo, hay un porcentaje importante de viviendas que tenemos que seguir construyendo, o sea, hay una demanda constante de viviendas nuevas, pero hay que tomar como base que esta lámina es un resumen del Programa Nacional de Vivienda que se presentó ya hace un par de meses.